La Policía de Investigación La Policía de México, UNAM CDMX despliega un operativo afuera de prepas en la CDMX La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que esta mujer de 22 años de edad fue localizada este sábado en la carretera federal México-Cuautla, en el municipio de Xtapaluca, Estado de México. Después de su captura fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla, donde se celebrará una audiencia, precisó la Procuraduría en un comunicado. Con esta detención, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México suma 15 órdenes de aprehensión cumplimentadas, como parte de las instrucciones del jefe de gobierno, José Ramón Amieva Galvez, de esclarecer los sucesos ocurridos en la UNAM.